La organización independentista armada vasca ETA anunció mediante un video el 5 de septiembre que no realizará más acciones armadas. Hombres enmascarados dijeron que seguirán con la lucha por la independencia del país vasco sin violencia y de forma democrática. El anuncio generó escepticismo en el gobierno español y en la oposición. Los precedentes no son alentadores. En 2006 la ETA había anunciado un alto al fuego permanente y nueve meses más tarde una bomba mató a dos personas en el aeropuerto de Madrid. Hablan de una tregua que empezó hace tiempo pero que se anuncia hoy. A ese respecto incluso yo creo que vamos a peor, a una pérdida de claridad y de norte. Yo creo que ellos mismos están muy confundidos, no saben cómo acabar. Algunos expertos se preguntan si ETA no estará simplemente fingiendo una tregua para que la policía suavice la presión. Este año al menos 68 activistas, entre ellos varios responsables del movimiento, fueron detenidos en España o en Francia. Pero si esta tregua se confirmara, podría ayudar a la rama política del movimiento, Batasuna, a volver a la luz antes de las elecciones municipales de 2011. Bien, muy bien. Alto el fuego. ¿Cuál es su opinión? Punión. Que debe ser verdad. Efectivamente estamos contentísimos pero lo interesante es que sea de verdad esta vez. Hay muchas dudas. Hombre, todo lo que sea un alto el fuego me parece estupendo. Lo que pasa es que no sabemos si se trata de una cuestión técnica de ETA o qué, ¿no? Pues me parece muy bien que lo hayan hecho y que sea permanente. Mientras tanto, para el gobierno español no hay medias tintas posibles. Madrid advirtió que no bajará la guardia mientras la ETA no anuncie que abandona la lucha armada de forma definitiva y sin condiciones.